de la FM2. Son las nueve de la mañana con veintiocho minutos y estamos de vuelta en el levantados de la FM2. Yo les dije antes de irnos a la pausa que teníamos una visita, así que estamos muy bien acompañados, les cuento que está con nosotros Pablo Castro y Daniel Guerrero, el grupo La Sociedad, nuestro grupo chileno que nos hace, nos acompaña en esta mañana de jueves. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, muy bien, muy contento de estar acá en esta mañana. Hola, muy buenos días. Yo también muy contento de estar acá, un saludo a todos los auditores que están escuchando FM2. Pablo les hablaba recién, ahí les comento, ¿ahí está Pablo? No, felices de estar acá, agradecidos por todo el apoyo que nos ha dado la radio, de verdad, se han pasado, así que ya listos, preparados para el sábado, que es el concierto, el reencuentro de la sociedad acá en Santiago, en el Caupolicán, así que estamos bien emocionados, ansiosos y con ganas ya que llegue el día sábado. Oye, es muy rico tenerlos acá, de verdad, porque además que es un reencuentro que nos genera mucha alegría y a sus fanáticas también. Cuéntenos por favor, ¿cómo ha sido este reencuentro? Eh, pucha, sí, la verdad, como, como que no ha parado desde que nos juntamos en diciembre hasta ahora, no ha pasado tanto tiempo y, y ha sido como, como experiencias muy fuertes todas, pero todas muy lindas, la verdad, primeramente en lo, en lo, en lo, en lo humano reencontrarme con el Pablo, Pablo mi, mi amigo del colegio, del barrio, ¿cachai? O sea, es bastante más allá incluso de lo musical, ya eso ha sido increíble, y, y en lo musical, el artístico, eh, fundamentalmente el cariño a la gente, como que uno no anda pensando que tan importante puede ser lo que hace para el resto, ¿cachai? Y entonces ver que a pesar de que yo me quedé en Chile, como que para la gente era bien distinto la sociedad a a yo solo, digamos, entonces ahora que volvemos a estar como la sociedad, la gente es muy cariñosa en la calle, en todos lados. Y queremos saber, por supuesto, de eso vamos a estar hablando con la sociedad durante todo lo que nos queda levantado, así que pueden escribir a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba FM2, tenemos una webcam también que la pueden encontrar en nuestras redes sociales a través de Facebook, en FM2, la radio de los dos, vamos a estar conversando con la sociedad, con Daniel y con Pablo, pero los vamos a dejar con una gran canción de este edu nacional. Esto es Quiero en el levantados de la FM2. Déjate llevar, deja conquistarte, amarte, 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 am Quiero ser tu amor, no podría fallarte ni dañarte Que no ves que estoy sufriendo, que no ves que estoy muriendo Porque el brillo de tus ojos me ha embrujado Que no ves que estoy sufriendo, que no ves que estoy muriendo Porque el brillo de tus ojos me ha embrujado, me ha embrujado Quiero, quiero, quiero decir que me he enamorado Quiero, quiero, quiero decir que me ha conquistado Quiero, quiero, quiero tenerte pronto a mi lado Tenerte pronto a mi lado, tenerte pronto a mi lado Quiero, quiero, quiero decir que me he enamorado Quiero, quiero, quiero decir que me ha conquistado Quiero, quiero, quiero tenerte pronto a mi lado Tenerte pronto a mi lado Tenerte pronto a mi lado Deja de llevar, deja conquistarte Amarte Quiero ser tu amor, no podría fallarte Ni dañarte Que no ves que estoy sufriendo Que no ves que estoy muriendo Porque el brillo de tus ojos me ha embrujado Que no ves que estoy sufriendo Que no ves que estoy muriendo Porque el brillo de tus ojos me ha embrujado Me ha embrujado Quiero, quiero, quiero decir que me he enamorado Quiero, quiero, quiero decir que me ha conquistado Quiero, quiero, quiero tenerte pronto a mi lado Quiero, quiero, quiero decir que me ha enamorado Quiero, quiero, quiero decir que me ha conquistado Quiero, quiero, quiero tenerte pronto a mi lado Tenerte pronto a mi lado Tenerte pronto a mi lado Que no ve que estoy sufriendo Que no ve que estoy muriendo Porque el brillo de tus ojos me ha brujado Que no ve que estoy sufriendo Que no ve que estoy muriendo Porque el brillo de tus ojos me ha brujado Me ha brujado Quiero, quiero, quiero decir que me he enamorado Quiero, quiero, quiero decir que me ha conquistado Quiero, quiero, quiero tenerte pronto a mi lado Quiero, quiero, quiero decir que me ha enamorado Quiero, quiero, quiero decir que me ha conquistado Quiero, quiero, quiero tenerte pronto a mi lado Tenerte pronto a mi lado Tenerte pronto a mi lado Quiero, 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 quiero tenerte pronto a mi lado Quiero, 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 quiero tenerte pronto a mi lado Entonces ahí estamos escuchando Quiero de la sociedad Porque están con nosotros Pablo y Daniel Que bueno, recién estaban enviándole un saludo A todas sus fanáticas a través de la webcam Pero me gustaría que ustedes nos contaran a nosotros Ya que nos están escuchando ¿Cómo ha sido este reencuentro con esta fanaticada? Porque tienen seguidoras muy fieles Desde sus inicios Pero también se han sumado nuevas generaciones ¿Hay alguna anécdota al respecto? ¿Cómo ha sido este reencuentro? No, ha sido de verdad como espectacular Así que estábamos conversando acá en interno Que recién partimos en febrero a tocar Y hemos tocado ya por varios lugares de Chile Varias ciudades en febrero y marzo Y el cariño de la gente de verdad Que ha sido como bien impresionante O sea, y uno espera público a lo mejor de la edad de nosotros Gente que vivió a lo mejor los 90 con la sociedad Pero sin embargo llega mucha gente joven Muchas niñas, muchos niños también Que les gusta la sociedad Porque su papá escuchaba la sociedad Su mamá, llegan con los cassettes Hemos firmado cassettes Así que ha tenido mucho de recuerdo Mucho de nostalgia Pero de verdad que estamos disfrutando mucho Este reencuentro con Daniel Hay una nueva generación que se suma por supuesto A disfrutar de la sociedad este 27 de abril Estamos todos ya preparados para este show ¿Qué sorpresa va a tener este espectáculo? Vamos a hacer un recorrido por todos los éxitos de la sociedad Vamos a cantar quizás Vamos a cantar Nada quedará Como y verás Todas las canciones que la gente que conocía La sociedad de los 90 conoce Las vamos a cantar Pero vamos a incluir también Bueno, Me Muero Que es la canción con la que volvimos Vamos a tener un par de sorpresas Y vamos a tocar canciones que estaban en los discos Que no fueron conocidas Que no salieron en la radio Pero sabemos que son favoritas de nuestros fans Así que esas también las vamos a incluir en el show Y esa sorpresa Así como curiosidad de mujer Digo yo, ¿hay algo que se pueda adelantar? Vamos a estrenar una canción absolutamente nueva Que no la hemos cantado nunca Ah, Primicia Y eso va a ser un regalo para toda la gente Que vaya a ver el show del sábado Oye, y esperamos que nos derritan Con una canción que también impactó En la escena nacional Daniel, Daniel está en modo piloto hoy Sí, no, no, no Yo escuchaba esta conversación Y me cuento porque llegó Maite hace muy poquitito el mundo La hija de Daniel Por eso, sí No, pero estoy muy pendiente Y es mi hija, yo soy el padrino Qué lindo la sociedad en pleno Oye, mira, de verdad que el día sábado queremos escuchar Esta canción que derritió a todas las mujeres Esas mujeres que son aquí en el levantado La nueva versión, esta es una nueva versión La nueva versión acústica que se grabó Ojalá las derritan Ojalá les gustan En FM2, levantados Esas mujeres Nos quitan y nos dan la vida Nos abren, nos cierran heridas Difícil existir Sin esas mujeres Esas mujeres Un día nos prometen el cielo Al otro nos mandan al infierno Estoy todo por no estar Sin esas mujeres Sin esas mujeres, no Un día nos destrozan el alma Y con un beso no se vuelve la calma No puedo evitar vivir anhelando Sus caricias cada día Un día nos destrozan el alma Y con un beso no se vuelve la calma Y no sé cómo hacer Doy todo por verlas Despertando entre mis brazos A esas mujeres Esas mujeres En mi poema el cálido al verso Aquí en mi boca el más dulce beso Difícil olvidar A esas mujeres Esas mujeres En mi jardín la más linda rosa Eternamente la más hermosa Pido al cielo no vivir Sin esas mujeres Sin esas mujeres, no Un día nos destrozan el alma Y con un beso no se vuelve la calma No puedo evitar Vivir anhelando Sus caricias cada día Un día nos destrozan el alma Y con un beso no se vuelve la calma Y no sé cómo hacer Doy todo por verlas Despertando entre mis brazos A estas mujeres Despertando entre mis brazos A estas mujeres Despertando entre mis brazos A estas mujeres Ahí estamos escuchando Esas mujeres En este suave ritmo Como Bossa Nova Pertenece al nuevo disco De la sociedad Sesión Acústica Que se ha grabado aquí En los estudios de la FM2 Y producido por Pablo Además Sí, está muy bonito el disco De verdad Bueno, ahora el 27 El sábado ya va a estar a la venta Lo vamos a vender ahí En el show Y después luego Bueno, va a salir A todas las disquerías Y todo eso Pero exclusivamente El sábado 27 También va a estar a la venta El disco Lo disfrutamos mucho Son nuevas versiones De las canciones Más conocidas de la sociedad Hay un tema inédito Hay una versión de Me muero también Que es la canción Que está sonando Lo disfrutamos mucho Le enviamos un cariñoso Salud a todos los amigos Músicos que participaron También nuestra banda Vino gente El acordeonista Es del sur de Chile Grabó el triple Un amigo de un grupo Que se llama Seidú Así que No, lo pasamos bien Lo disfrutamos mucho Estamos disfrutando mucho También todo lo que es La vuelta al estudio Volver a grabar Nuestras canciones Nuevas versiones Es como que también Es bien entretenido Oye, ¿es primer disco Que tú produces? Sí Bueno, desde la vuelta Sí Bueno, siempre los dos Producíamos los discos Entre los dos Pero ahora Daniel Como ha estado con la maista Y todo eso Entonces me dijo No, además que Pablo Tiene una carrera afuera En Estados Unidos En México Como productor En estos Está la luchita También en la casa Entonces Mi abuelita Que vino al sur Así que tiene que disfrutar Vino al concierto Mi abuelita No, el Pablo Se ha ganado Absolutamente Esa parte Dentro de la sociedad A mi modo de ver Porque es un excelente productor Y yo lógicamente Que valoro Y soy el más orgulloso De la experiencia Que ha ganado Pablo En estos años Así que Yo feliz de ser el cantante Ya con eso Es suficiente para mí Se siente que viene con fuerza La sociedad En esta producción Y para ti Daniel en especial Esta parte De la grabación del disco Ha sido totalmente diferente Después de tu carrera Como solista Es que sabes que Para mí Es como tan agradable Por compartir con Pablo Una forma Y un gusto Por la música Similar Lo que me hace No solo confiar Sino que disfrutar mucho Llegar al estudio Escuchar los arreglos nuevos Disfrutarlos Cantarlos con ganas Dejarme producir Por Pablo Yo también me dediqué Como decía Pablo Estos casi 13 años Me dediqué a producir A otros artistas Entonces Y también es rico Cuando te dejas producir Como para un actor Que te dirija Exacto A veces es rico Tener la libertad Un poco de uno Y a veces es rico Que te dirija Entonces Ha sido como dice Pablo Tanto en lo musical Como en lo personal Increíble Yo no me había No me acordaba Lo bien que lo pasábamos Justo Y es bastante más aburrido Estar solo De verdad Yo lo digo harto Pero es que Sí Nunca lo disfruté tanto Y ahora como que Creo que estoy cantando Mejor que antes Hay todo un florecimiento Se siente esta evolución Este cambio en la sociedad Está con nosotros Pablo y Daniel El grupo de la sociedad Vamos a seguir Compensando con ellos Tenemos saludos Por supuesto Que compartir con sus fanáticas Pero de vuelta De esta canción Que también hizo bailar A muchos Esto es Nada quedará La sociedad En el levantados De la FM2 Tanto tiempo Para terminar En una fría discusión Tú me acusas De poca expresión Yo te acuso Por llorar No hay más No El tiempo a veces mata Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada En FM2 En FM2 Se hace grande Se hace grande Mi habitación Vuelvo solo a caminar Tú me odias Por reconocer Que lo nuestro se acusas Que lo nuestro se acabó No hay más No Yo que en ti pensaba Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada Y nada quedará, ni un fiel saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará, ni un fiel saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará, ni un fiel saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puertas cerradas No, no, no Muy, muy potente se siente este nuevo disco Sesión acústica que la sociedad graba aquí en la FM2 Se siente esta inyección de creatividad también de Pablo en la producción Va a estar disponible desde el 27 de abril Para todas las fanáticas que van a estar ahí en el teatro Viendo este show Yo tengo aquí algunos saludos que se los voy a leer después Porque quiero que nos cuente más de ustedes ¿Tienen presentaciones, más presentaciones agendadas? ¿En qué puntos? Cuéntenos más qué se viene con este nuevo disco Bueno, ahora está todo como centrado en lo que va a ser este sábado El del Capolicán Durante mayo, o sea, en mayo ya vienen otras cosas Y además estamos preparando un nuevo disco Porque, bueno, este es un disco, la sesión acústica Pero además estamos ya bien avanzados con el disco de Canciones Inéditas Que ya, bueno, en el Capolicán vamos a estrenar una canción Y ya estamos avanzando también ya en la preproducción de ese disco Que yo creo que antes del fin de año va a estar ya también a la venta Solamente con Canciones Inéditas Así que se viene mucho trabajo El Capolicán también lo vamos a grabar Y eso también se va a transformar en un disco de grandes éxitos en vivo Así que hay hartas cosas, estamos preparando Vienen muchas presentaciones Así que estamos bien, bien, bien contentos con la banda Quería enviarle un saludo también a Marcelo Wilson Que él es el que nos ayuda con los arreglos, un tremendo arreglista también Que nos está ayudando Tenemos una banda de cabros bien jóvenes Bien jóvenes Así que a ellos también, a nuestros músicos, a nuestra banda Les enviamos un cariño, su saludo Y que se pongan las pilas, que descansen Que no trasnochen de aquí al sábado, por favor Por favor, hay mucha gente que va a estar ahí el sábado Miren, yo les cuento que Bárbara Fernández Dijo que cuando era chica nunca tuvo la posibilidad de ir a verlo Que ahora se lo va a cantar todo Y que ella todavía tiene guardado el cassette del primer álbum que ustedes lanzaron Ella no escribió a través de Facebook Que lleve los cassettes, que lleve el cassette, por favor A ver si puede sacar alguna firma, algún autógrafo Claro que sí ¿Sí? ¿Van a tener tiempo de estar ahí con sus fans y todo? Nos hacemos el tiempo Muy bien Oye, les cuento Emma Alejandra también dice Ah, ricos No, yo no tengo un peso Lo deben estar mirando a través de nuestra Les recordamos que estamos con una TweetCam A través de nuestras redes sociales está el enlace Les escribe también Mónica Vergara Carito Vera Roxana Trujillo Dinca Cavieres ¿Qué recuerdos? Dice con las hermosas canciones de la sociedad Flor María Mendoza Mira, a través de Twitter también mucha gente escribiendo Lili Jimena Valenzuela Sandra Marchand Les mando un gran saludo a este gran grupo chileno A las fanáticas que están al pendiente de lo que va a ocurrir este sábado Maravilloso La verdad es que muy ansioso nomás Porque un show como este, lógicamente, que no es más particular No es un show más El Caupolicán tiene muchos recuerdos para nosotros El primer concierto grande que hicimos en Santiago en los 90 Fue en el Caupolicán En una época que no se hacían conciertos románticos en el Caupolicán En esa época era más popular, como más tropical nomás Entonces fue como un gran desafío y lo llenamos Y después lo volvimos a hacer Entonces este es nuestro tercer Caupolicán Entonces imagínate, allá está lleno de recuerdos Hay videos antiguos de la sociedad en el Caupolicán Unas ganas enormes de estar con un público Que posiblemente va a ser un público ya más fanático Que quiere escuchar a lo mejor No la canción más conocida en la radio Sino que los fanáticos terminan haciéndose Haciendo famosas las canciones que no sonaron en la radio ¿Cachai? Y te las piden y uno no las canta nunca Entonces este show está pensado justamente en esos fans En que vamos a cantar muchas canciones Que no hemos cantado nunca antes Vamos a cantar en otros idiomas No, mentira Va a haber mucha complicidad entonces el sábado Va a haber un momento acústico Donde vamos a recordar así como Las primeras canciones que grabábamos Cuando estábamos en prekinder Ya, no Me estoy despertando entonces estoy empezando a jugar No, pero de verdad está pensado sobre todo En esa gente que no nos olvidó en todos estos años Fíjate, y agradecer igual a la radio Y en el fondo a la radio en general Porque sí Ustedes han sido el instrumento siempre Para que nuestra música llegue al público Entonces siento que son como un aliado fundamental Para nosotros En los 90 lo era cuando la radio era muy distinta A la radio de ahora Entonces qué rico que por lo menos A pesar de que han cambiado un poco las formas El fondo no ha cambiado tanto Y hemos sentido un apoyo incondicional de la radio Y qué bueno que se sepa de nosotros por nuestras canciones Y no por nuestra vida Que sería un desastre Para mí sobre todo El legado de ustedes es realmente imprescindible Para todos los románticos que nos están escuchando en esta mañana Oye, a propósito Se me vino una pregunta A propósito, tantas colaboraciones que hacen tantos artistas ¿A ustedes se les ocurrió alguna vez hacer algún tema Ahora que vuelven Hacer algún tema con algún cantante ¿Les gustaría tener alguna experiencia como esa? No ¿No? Sí, claro que sí Pucha, pero es que Daniel está medio dormido ¿Puede contestarnos cualquier cosa? El café que le trajeron tenía malicia Tenía malicia Ah, malicia Entonces No, claro Siempre estamos abiertos a las colaboraciones De hecho, ahí estamos viendo un par de cosas Y esperamos tener alguna sorpresa también Importante dentro de este próximo disco de la sociedad Ay, qué bueno sería Pero no podemos contar ni adelantar nada Porque si no, no sería sorpresa No, está bien Si nosotras sabemos esperar Siempre mucho respeto por tus compañeros De la música Ya vivir de la música Del arte en general Es algo tan complejo Sobre todo en países como el nuestro Así que, lógicamente Que siempre abiertos a relacionarte Con otros exponentes de música popular O de otros tipos de música también Qué rico sería poder verlos ahí colaborar Y tener alguna sorpresa Oye, nosotros hemos estado regalando Entradas durante toda esta semana Para que vayan a verlos el 27 de abril Y a todos ustedes que nos están escuchando Yo les cuento que La sociedad va a dar el nombre de los ganadores Que van a estar los afortunados Que van a estar esa noche Aquí tenemos dos nombres Una es Loreto Yañez Y la otra es Lucía Didier Son las últimas ganadoras Felicitaciones Y las esperamos el sábado Felicitaciones entonces a Lucía Didier Y a Loreto Yañez Que de parte de la sociedad Se llevan en esta mañana de jueves Las entradas para estar ahí ¿Será algo del pato Yañez? No, no Quítenle el café a Daniel Oye La energética Chiquillos, me gustaría que le dejaron un mensaje A todas las personas que lo están escuchando A los que pueden ir el sábado A los que no pueden ir La invitación para que vayan a estar todos En este gran concierto Primero, bueno, muchas gracias por el apoyo A Radio FM2 De verdad, se han pasado Gracias por apoyar a la sociedad Y gracias por apoyar a los músicos chilenos Porque yo escucho la radio Y toca mucha música chilena Y eso de verdad que nosotros Los músicos chilenos lo agradecemos Sobre todo que somos compositores Y después recibimos nuestros derechos de autor No, de verdad, muchas gracias por el apoyo Se han pasado Los esperamos a todos el sábado Nos faltan para ser un concierto Va a ser el mejor concierto De la sociedad en el Capulicán Eso se los aseguro Tenemos Han sido 13 años que hemos estado separados Y reencontrarnos con nuestro público acá Nos va a llenar de emoción, de alegría Así que de verdad que eso se va a notar En el Capulicán el sábado Muchas gracias De verdad a toda la gente que trabaja Acá en Radio FM2 Gracias a Geysen Que nos apoya Que nos hace un trabajo increíble también Y principalmente también a Jorge Portugués Nuestro manager Que ha hecho un trabajo impresionante Por esta vuelta de la sociedad Está en el radio Está por ahí Ok No, esa pasada también Ha hecho un súper trabajo Así que Nada, pueden invitarlos Dejarles la invitación Para este sábado 27 de abril A las 21 a 30 horas En el Teatro Capulicán La sociedad va a cantar Todos los grandes éxitos Y vamos a hacer un par de estrenos Algunas sorpresas Para toda la gente que vaya ese día Muchas gracias Pablo Y Daniel también Por una palabra Un placer conocerte Igualmente De verdad Y agradecer De verdad agradecer Solo agradecer Decirles a todos Quienes nos van a acompañar el sábado Que van a disfrutar de Yo creo que un show muy tranquillo Van a ser más de dos horas Vamos a tratar de De superar a The Cure No, no, no Pero por lo menos Van a ser dos horas de música Así que Vayan a disfrutar La idea es que vayan a participar Que no nos vayan a escuchar Sino que vayan a cantar con nosotros Yo creo que A veces la gente como que mete La música popular romántica Todos los mismos sacos Y nosotros No somos tan baladistas Entonces Nuestros conciertos son bastante más Arriba de lo que No, usted tiene unas canciones Sumamente movidas Claro, así que Y la gente más fanática Sabe que es así Así que Invitarlo a todos Vamos a grabar este disco Para después meditarlo Así que Por favor Vayan y griten Para que después Se escuchen en el disco Para que salgan Súper guasos Ahí tenés Ese grito soy yo Ahí estamos escuchando Esta es muy buena Esta es para bailar La vamos a cantar esa noche Y yo voy a estar ahí también Por supuesto, claro, sí La vamos a cantar El club del Chachachá Qué bien Oye, yo tenía 19 años Qué joven era Joven aún Oye, Daniel Oye, les quiero contar A todos ustedes Que vamos a publicar En FM2.cl Un video con el making of Del disco que la sociedad grabó Aquí en la radio Así que estén muy atentos Porque siempre estamos subiendo A estas noticias A todo nuestro artista Y en especial De esta jornada Que fue realmente maravillosa Y que dejó un registro Espectacular De sus canciones Así que Esa es una noticia Para todas las fanáticas De la sociedad Yo quiero despedir A este gran grupo Muchas gracias Pablo Y Daniel Por estar aquí Esta mañana Muchas gracias a ti Y gracias a todos Nuestros amigos Que nos han acompañado A través de las redes sociales En FM2 Arroba FM2 Y también a través de Facebook Los vamos a dejar Antes de despedir Este programa de jueves Con una linda canción Es lo último De la sociedad Y que ellos mismos Van a dejar este mensaje Y la presentación De esta canción Un adelanto De los del sábado Esto es Con mucho amor Me muero acústico Lloro tu ausencia Mirando al cielo Pido en silencio Que regreses Con el tiempo Beso tu foto Busco pretextos Para olvidar Que estoy sintiendo Mucho miedo Me muero Si no estás junto a mí Me muero Me muero por volverte A tocar Con cada rosa De tu cuerpo Yo siento que pierdo El aliento Sin control Solo por tu amor Me muero De tan solo pensar Que tú jamás Que tú jamás Me perdonarás Y es que sin ti No tengo vida No tengo ninguna salida Para amar Para volver a amar Dime que todo Vuelve al comienzo Como si fuera Despertarme De un mal sueño Si tú me dieras Solo un momento Para decirte Que te amo Y que no miento Me muero Me muero Si no estás Junto a mí Me muero Por volverte A tocar Con cada rosa De tu cuerpo Yo siento que pierdo El aliento Sin control Solo por tu amor Me muero De tan solo pensar Que tú jamás Me perdonarás Es que sin ti No tengo vida No tengo ninguna salida Para amar Para volver a amar No Me muero Si no estás Junto a mí Me muero Por volverte A tocar Con cada rosa De tu cuerpo Yo siento que pierdo El aliento Sin control Solo por tu amor Me muero Me muero De tan solo pensar Que tú jamás Me perdonarás Y es que sin ti No tengo vida No tengo ninguna salida Para amar Para volver a amar No, 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 no No, 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 no No, no, no